Bienvenidos, estas son las noticias en Antenados. La selección Colombia femenina venció a Alemania en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-20. Real Madrid conquistó su quinta Supercopa de Europa tras derrotar 2-0 al Frankfurt, que tuvo a Rafael Santos Borré. Benzema superó a Raúl como segundo máximo artillero de la historia del Real Madrid, tras el gol en la Supercopa. Jorge Sánchez afirmó que el técnico de México, Gerardo Martino, le aseguró que ya estaba listo para ir a Europa, donde jugará con el Ajax de la Heredificia. El receptor venezolano Keibel Ruiz disparó con dos cuadrangulares en la victoria de nacionales de Washington 6-5 ante Cachorros de Chicago. Recuerde que el autocuidado es clave. Para más información visite www.antenados.com Y en redes sociales www.facebook.com Slash Antena 2 Colombia Slash Slash Antena 3 Colombia Slash